¿Qué tal amigos sonideros de YoGTV? Pues en esta ocasión nos encontramos nuevamente en lo que es el recinto ferial Chimalhuacán Hoy en la primera peregrinación del Congreso de Grupos y Sonideros Pues bueno amigos, vamos a pasar al interior Vamos a ver los audios que están instalados Como podemos ver aquí está el transporte de vacancy Vamos a recorrer todo esto Todo esto que se ve padrote, ya los están saludando aquí, sonido bambolé Pues bueno amigos, eso es lo que se está viviendo en lo que es Chimalhuacán Pues vamos a grabar un poco los audios Vamos a la parte de allá, parece que todavía están armando el audio Vamos para allá Vamos a dirigirlos acá Están este... Apenas sale instalando el audio Apenas sale instalando el audio Hoy nos acompaña el famosísimo Pachón El famosísimo Pachón Y pues el amigo Chipa Sonido Cabalíe Preséntate Bueno mi nombre es Arturo Sosa Yo soy Sonido de Chipa Y ahora venimos a acompañar al Inge A grabar acá Este gran evento va Acá en Chimalhuacán Bueno amigos, eres amigo Chipa Aquí tenemos al Pachón El famosísimo Pachón Hola que tal Vamos nuevamente acá La peregrinación sonidera Otra vez en Chimalhuacán Con el Inge Pues bueno amigos Vamos a seguir grabando Vamos a la parte de acá Este... Aquí está un audio impresionante Se ve impresionante En lo que es iluminación Video Y pues en equipo de audio Se ve bien Ahorita vamos a ver Aquí está el audio Se llama Partenón Partenón Pues aquí está ya Pues bueno amigos Estamos hoy en Chimalhuacán El recinto ferial De Chimalhuacán Eso es lo que nos podemos encontrar Aquí está su sello de garantía Sonido Sonido Panthenón Ah pues se ve espectacular El... La iluminación El audio Perdón amigos Esto es lo que estamos encontrando aquí En lo que es Chimalhuacán Sonido Pues bueno amigos, vamos a seguir caminando Vente Pachón A ver, vamos a donde está la gozadera Ah ya Bueno amigos, aquí encontramos a los amigos de la gozadera Esto es lo que está viviendo aquí en Chimalhuacán Nos encontramos aquí con los amigos De la gozadera Los amigos de la gozadera, preséntense ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les mandamos un saludo a toda la banda que nos está sintonizando A través de este video Hoy nos encontramos aquí en la peregrinación sonidera Del Congreso Guadalupano Sonidero Ellos son la gozadera, ¿verdad? Toda la banda de la gozadera Angelito Dacell, el patrón Y Jesús Dacell, Producciones Lalo Gracias, eh Bueno amigos, seguimos aquí Estamos Vamos a caminar ¿Para dónde caminamos? Vamos a seguir caminando Eso es lo que se ve Esa es la iluminación impresionante de Partenón ¡Vamos a seguir caminando! Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Hola amigos, seguimos aquí en lo que es Chimalhuacán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Como si viene el perro de las piernas ¡E-E-T-O-N-O! ¡Arte un show! ¡Arte un show! ¡E-E-T-O-N-O! ¡Hala! ¿El bravo es fin? ¿A qué hora mueves el bravo? ¿No mueves bien? ¡Cuál es tu más pregunta! Fíjense bien porque Alejandra viene directo de las grandes Academias de Swerve de la Ciudad de Pensicó ¡Y ella baila así! ¡Venga! ¡E-E-T-O-N-O! ¡E-E-T-O-N-O! ¡Venga! ¡E-T-O-N-O! ¡Venga! ¡E-T-O-N-O! ¡E-E-T-O-N-O! ¡E-T-O-N-O! 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 Pues bueno amigos sonideros, seguimos aquí en esta impresionante fiesta y nuevamente estamos en lo que es Chimalhuacán en el recinto ferial ¿Cómo te parecen los audios en esta ocasión? Muy bien, se rifaron, está bueno Pues sí, es lo que esperábamos y está más o menos A ver qué tal se pone de gente Pues bueno amigos, la vez que venimos, ¿cómo viste los audios a comparación de hoy? Pues creo que sí está un poquito mejor Pero pues todo depende al rato, a ver qué tal se discuten Porque ahorita se ven los audios, se ve la iluminación Pero pues en la nochecita a ver qué tal se pone Pues bueno amigos, es lo que vemos, que se ve un poco mejor los audios De hecho acá, sin prolet, está con su escenario Está mostrando su iluminación y pues de este lado seguimos En la pergolación sonidera Seguimos caminando ¿A dónde vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es el audio de ¿quién es? ¿Cuándo? El audio que está aquí enfrente ¿de quién es? De Vacancy Ah, es el audio de Vacancy, ahora vamos a conocerlo Vacancy Discoteca, vamos a conocerlo, vente Bueno amigos, es el audio de Vacancy Es algo impresionante, eh, lo que se está viviendo aquí Es algo impresionante ¡Gracias! 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 A ver le vamos a preguntar a aquel amigo Chippa A ver como ve los audios Chippa Como ve los audios Chippa No pues tan impresionantes No no de verdad son unos audios Que ya cualquier sonidero Como nosotros quisiera tener En verdad Es la primera vez que vienes verdad Un evento así masivo Bueno así de muchos audios Es la primera vez porque en el evento pasado Acuérdate que no me trajiste Y en este me hiciste la invitación Gracias por la invitación Para venir contigo a acompañarte A filmar todo este gran evento No pues si yo también me he quedado impactado Están muy impresionantes los audios Pues vamos a seguir caminando ¿Para donde nos dirigimos? ¿Donde quieres que nos dirigamos? Pues bueno amigos Vamos a seguir caminando aquí En esta esplanada Esplanada de Rancito Ferial Chimalhuacán Estamos aquí en No sabemos de donde vengan Hay varios amigos No se si de esta vez también vengan De varios lugares O nada mas sean amigos de por acá Del rumbo de lo que es el estado Vamos a ver este De donde vienen los amigos Bueno amigos seguimos aquí También recuerden que aquí Hay muchos negocios de micheladas De papitas De todo eso Papitas amigos es algo impresionante Es algo impresionante esto La verdad es que tengan la oportunidad Láncese para acá Láncese para acá Para lo que es Chimalhuacán El otro año Ya será el otro año El otro año Láncese para acá Porque la verdad es algo impresionante Esto Esto Láncese para acá Viene Láncese para acá Láncese para acá Pero Aquí Ya Recuerda La verdad es assisting Bolag office En la silicona Que Ma De Hoy creciéndonos con el interés Hoy creciéndonos con los dientes o bien saliendo así Ritmos nueve Sol Con la batida de Zúcar de Tomecoros Vaya con Rigo Vaya con Sol La batada de Zúcar de Tomecoros Y su telepantanos Hoy presentes con el Charly Aquí llevando a Zambalacán Hoy presente Vamos a la batida de Zambalacán Vamos a la batida de Zambalacán Hoy presente Vituando Que toda la presión confiera Vivo Que va el amarillo Que va el amarillo Que va el amarillo Toda la batida de Zambalacán Toda la batida de Zambalacán Siempre con Otra vez Lleve con el Charly Vuelve Con la batalla de Valera Fuerza que Sonido de Almeida Hermanos de Almeida Hermanos de Almeida Vaya con Mordo Mordo Y y y y Mordo ¿Dónde está el grito de la gente de Chihuahua acá? ¡Que se oigan, que se oigan! ¡El grito de todos los solideros en esta noche! ¡Nosotros somos el grupo El Sande! ¡Comenzamos! El Sande! ¡Suscríbete al canal! 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 LED, y pues allá está lo que es, tres equipos de audio en la parte del fondo, bueno amigos aquí el amigo Chipa, ya está este, ya va a comer, te va a esperar Pachón, ahorita seguimos grabando a ver si viene este el Pachón con el reflector. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Pedro Pérez, Unido La Conga, pues invitándolos a través de esta página de El Inge Sonidero, para que nos escuchen, nos vean, nos sintonicen a través del YouTube, El Inge Sonidero. Pedro Pérez, La Conga. Pues bueno amigos sonideros, seguimos aquí en lo que es Chimalhuacán, en el recinto ferial, nos hemos encontrado a grandes personalidades del ambiente sonidero, también nos hemos encontrado a youtubers, hoy aquí nos encontramos a famosísimo Maximanía, está trabajando, está este, está sacando fotos y todo eso, ¿no? Pues bueno amigos, pues estamos aquí en lo que es el recinto ferial Chimalhuacán, la verdad, pues bueno amigos, estamos una vez más. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos con un gran YouTuber, si eres YouTuber, ¿verdad? Sí mi hermanito, muy buenas noches, les habla su amigo Miguel Hernández, sonido Maximanía, ¿con quién estamos platicando mi hermanito? ¿Con el ingeniero, con el ingeniero? Es con el Inge, es con el Inge. Buenas noches mi hermanito, muchísimas gracias por la entrevista y aquí estamos mi hermanito. ¿Qué te parece el día de hoy, todos los audios, todo lo que estás viendo? La neta, la neta, ¿qué te crees? Que es la primera vez mi hermano, que este, pues nos invitan y al ratito vamos a estar en Tornamesas, en la cabina de Simprolet, vamos a estar mezclando en vinil por parte de Maximanía Escotec, apoyando nuestra música High Energy. Ah, qué buena onda, pues bueno, es la primera vez que viene, ¿qué te parece? ¿Te parece un buen evento? No, lo veo, parece formidable, yo siempre le he dicho que cuando, esto casi no se hace y después de dos años estamos viviendo algo sorprendente y algo muy chingón, el cual, la neta, antes de que se corten mi chavo, córtale mi chavo, no, no le corten. La neta, la neta, es un privilegio mi hermanito, que es la primera vez que unos youtubers, este, también nos, nos entrevistan mi hermano, hasta que apenas también vamos empezando en esto, pero pues gracias a Dios, por la bendición de nuestra virgencita, estamos echando un chingo de ganas para, pues para llevar a cabo esto que se llama YouTube, youtubers, ¿cómo se le puede llamar mi hermanito? ¿No? La neta, pues, suscríbanse al canal de Miguel, suscríbanse al canal de Miguel Maximania, ahí estamos subiendo, pues también contenido como ustedes, mi hermanito. Un saludo que quieres enviar antes de irnos. No, pues, el saludo es para la gente, para la gente que nos está viendo, un fuerte abrazo de su amigo Miguel Hernández, aquí estoy con mi mamá, que también nos está grabando, así que ahorita te vamos a entrevistar también a ti, mi hermanito, ¿eh? El ingeniero, suscríbanse también al canal del Inge, del Inge Estonguero en YouTube, ¿no, mi hermanito? Ahí estamos, echándole los kilos, echándole los kilos del Inge y Maximania juntos en la página de YouTube. Bueno, ya se va, adiós. No es cierto, hermanito, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y vamos a estar en un chingo de huevo, ¿no, mi hermanito, para que esto siga? Suscríbanse al canal del Inge, a ver, YouTube, propósela, como estos güeyes, ¿no, también? ¡Ey! Aquí sí hay billetes. Gracias, mi hermanito. Miguel Maximania en YouTube y el Inge Estonguero juntos. Esto es Maximania. Gracias. Gracias, Maximania. Seguimos aquí, encontrando más personajes del ambiente sonidero. Le vamos a regalar una, a ver, por aquí tenemos un sticker para que se lo lleve a su casa y lo pegue ahí en él. Pues bueno, amigos, seguimos aquí, este, recorriendo lo que es este, el recinto ferial. Esta esplanada grandísima, donde nos hemos encontrado grandes personalidades en este ambiente sonidero. Y pues bueno, vamos a seguir caminando, vamos a ver a quién más encontramos. Vamos a ver a quién más encontramos en esta super ocasión. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es el que les habla, Cabecito Barbosa, sonido Mancatan. Amigos, les invitamos a que se suscriban, den like, y por supuesto, activen la campanita. En el canal del Inge Estonguero, uno por parte de su amigo de siempre, Cabecito Barbosa, sonido Mancatan. ¡Gracias! Los estudiantes en casa. Padres sin trabajo. Comenzamos el 2021 con toda la fe y energía. Levantando la mirada al cielo. Con tristeza recordamos a cada una de las personas que perdieron la batalla. Pero hay una cosa importante. Hoy estás aquí respirando, pero no bailando. Disfrutando las maravillas de la vida. Junto con todas las personas que vivieron y derrotan. Por eso, por eso, por eso, por eso tienes que vivirlas. ¡Vamos a baños. ¡Vamos a pasan! ¡Vamos un campeón! ¡Vamos un llegar! ¡Gϊón Cárdenas, Stories. Hablando arriba. ¡Vamos que gritar! ¡Vivirir! ¡Viviririr! Vamos arriba. Mardas a bailar. ¡Vuimos el campeón! ¡Viene el tiempoalinga! ¡Gena chile roga! ¡Vamos a pasar... ¡Viva, Blvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv rvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv Por los que ya no están ¡Buenas noches! ¡Los mundos se mierda! Y adaptarse a nuevos mundos con nuevas reglas ¡Estamos realizando más carreros! ¡Adivinación en el río! ¡Suscríbete al mejor de nosotros! ¡Suscríbete al mundo con la música! ¡Suscríbete al estilo! ¡Es un espectáculo! ¡Pero sobre todo! ¡Nuestra amistad y cariño! ¡Puntac, puntac, eh! ¡Esta noche es ese señor! ¡Suscríbete al mundo con la música! ¡Columbia es música! ¡Columbia es un sabor! ¡Columbia es tierra! Bueno, ¿qué tal mis amigos? Los invitamos a que se suscriban al canal del Inca Sonidero por parte de la capital del sabor, Sonido One. Suscríbanse al canal lo recomienda Carlitos Sánchez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!